Novedosas barras de progreso para Ubuntu 13.10. Realmente espectacular, señoras y señoras. No se lo pierdan. Es todo un espectáculo para los ojos. Esta es la novedad. Y lo anuncian como una gran maravilla para los hitos de la informática en Ubuntu. No sé, a mí me parece que se ríen de la gente. Realmente esto parece espectacular, esta barra de progreso con respecto a la que había, que era un poquito más fina y azul. Es decir, esta. Esta es la gran diferencia tan maravillosa. No lo sé, a lo mejor estoy volviéndome muy criticón.